La preocupación ha cambiado. Les vamos a poner un ejemplo. Antes en la escuela elemental, las preocupaciones de nosotros los padres eran los sobrenombres que le iban a poner a nuestros hijos y los complejos que le crearían eso. Otra de las preocupaciones era que no hable mucho y que se porte bien en el salón. Ahora, ¿cuál es la preocupación en la escuela elemental? Primera preocupación, evitar que un adulto abuse física o sexualmente de tu hijo y que tu hijo no entienda que está siendo víctima de abuso. Segunda preocupación, que un loco llegue a la escuela y comience a disparar. Antes en la intermedia, nuestra preocupación era que tu hijo no se ausente a las clases, que no corte clases, que nadie le ofrezca marihuana a tu hijo. Era nuestra preocupación. Ahora, la preocupación es que tu hijo se convierta en un tirador de drogas y que caiga a preso. Esa es nuestra preocupación. También que tu hijo compre un arma. Esa es otra de las preocupaciones ahora. En la escuela superior, antes nos preocupábamos por que nuestro hijo no preñe a la novia o que la novia no salga preñada o tu hija no salga preñada de su novio. Ahora, nos preocupamos por que tu hijo no lo maten en la escuela o que no mate a nadie. Pero hay razones para esto. Tengo varias razones, las que yo creo que pueden ser. Antes, veíamos al maestro y le decíamos, mister, si el nene se porta mal, métale una bufeta y que yo le doy permiso. Ahora, no toque a mi hijo porque eso es abuso. Antes, y esta es la más importante, Dios estaba en la escuela. Ahora, la separación de iglesia y estado es más importante. Así que, yo creo que tenemos que ir al final, reconocer algo y después cambiar lo demás. Gracias. Gracias. Gracias.